La iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la Palabra de Dios. ¿Y tiene su bosquejo ahí en sus manos? Ok, todos tienen su bosquejo. Vamos a hablar acerca de dar sin esperar nada a cambio. Si alguien me ayuda por ahí y trae algunos bosquejos, algunos hermanos no llegaron un poquito tarde y no se los alcanzaron a dar. Si usted necesita su bosquejo, levante su mano, gloria a Dios. Dios los bendiga. También allá adentro del santuario tenemos mucha gente y ellos necesitan también por ahí si no tienen el bosquejo. Vamos a abrir el primer versículo que tenemos acá. Quiero leerle tres versículos ahí. Y después de esto vamos a meditar en lo que vamos a leer en este día. Bueno, el bosquejo es para que usted recuerde después de lo que estuvimos hablando acá. Probablemente no voy a ir leyendo letra por letra, pero tengo una noción de lo que voy a hablar ahora. Y le dejo por eso ese bosquejo para que usted lo enseñe a sus hijos, lo enseñe en su célula, lo puede enseñar también. Bueno, tenemos da sin esperar nada a cambio. Y tenemos el primer versículo que estamos en el libro de San Lucas, capítulo 14, verso 12 al 14. Si me ayuda, podemos decirlo así. Dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y se ha recompensado. Verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Vayamos al Salmo 41, versículo 1. Por ahí en la mitad de la Biblia. Abra su Biblia y ahí vamos a encontrar otro versículo que nos va a hablar acerca de da sin esperar. Debe de dar sin esperar nada. Y luego dice ahí, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. O sea que si yo pienso en el pobre, pienso en el necesitado, pienso en aquel que está pasando por necesidad. ¿Qué va a pasar cuando yo esté pasando un día malo? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y luego dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no entregará a la voluntad de sus enemigos. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso, contento, aquel que ayuda al pobre. Porque cuando esté pasando por una necesidad, el Señor velará por usted, el Señor suplirá su necesidad. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 17, leemos este último versículo. Los demás se los escribí ahí en la escritura. Proverbios capítulo 19, verso 17. ¿Ya lo tiene? Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, por esta palabra que va a ser predicada. Te pido que bendigas a todos los oyentes en este momento, aquellos que están lejos, aquellos que están cercas. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Ayúdanos a practicar estos principios y aprender de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Estaba meditando en este tema muy interesante porque muchas de las veces, verdad, a causa de ignorar estos principios, escuche bien, nos perdemos las bendiciones. Dios nos quiere bendecir, claro que nos quiere bendecir. Pero hay una forma como Dios bendice a sus hijos. No es simplemente, Señor, quiero que me bendigas, quiero que me bendigas. Está bien, Dios quiere bendecirlo, pero hay una clave para abrir las puertas. Y esa clave es cuando usted empieza a practicar lo que acabamos de leer. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que Él hiciere, se le devolverá de nuevo. Entonces, quizás muchas de las veces nosotros perdemos esa gran oportunidad cuando Dios se nos manifiesta para bendecirnos. Pero como no sabemos o como somos demasiado tacaños, no ayudamos al pobre. Acuérdense que cuando vea a un pobre, a lo mejor no es Él. A lo mejor Dios se vistió de pobre para ver qué es lo que usted va a hacer con aquella persona necesitada. Ahora, cuando yo doy, debo de dar sin esperar nada a cambio. Porque si estoy dando, esperando recibir algo a cambio, me voy a amargar. Porque si no le da nada a cambio, usted ya se le fue el gozo, ya se llenó de coraje. Por eso cuando usted dé, no dé esperando que le regresen el favor. Porque dice la Biblia, da sin esperar nada a cambio. Bueno, tenemos que dar porque simplemente estamos agradecidos con Dios. Y sabemos la clave como Dios bendice nuestros hogares, es dando. Esto es atesorar en el reino de los cielos. Y cada mañana, yo me quiero levantar, después de estar mirando todo esto, me quiero levantar con estas palabras diciendo, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Señor, debo desde el momento que me pongo mis pies en el piso, debo de pensar, voy a bendecir a alguien. Quiero ser de bendición para alguien. Porque esto es atesorar para el reino de los cielos. O sea, que cada vez que usted da, cada vez que usted bendice, cada vez que usted ayuda a las personas, usted está atesorando para el reino de los cielos. No sé cuánto tenga usted en la cuenta bancaria celestial, pero debemos de tener ahí tesoros en el reino de los cielos. Podemos ver que el sol, la luna, las estrellas, el agua, el mar, la lluvia, todo da sin esperar nada a cambio. Estos son principios que Dios ha puesto, ¿verdad? Las nubes sueltan el agua, ¿esperan algo de nosotros? No. Algunos en lugar de ser agradecidos, hasta maldice la lluvia, se ponen enojados. Pero la lluvia sigue dando. El sol, hermano, ¿cuántas de las veces usted le ha dado gracias a Dios por el sol? ¿O le ha dicho gracias, sol, por llenar mi casa de calor? Gloria a Dios. O por este sol tan bonito. No, ellos, usted le da gracias o no le da gracias, ellos tienen un cumplimiento. Ellos saben que Dios los puso ahí para bendecir. Bendice, la lluvia nos bendice, el sol nos bendice, la luna nos bendice, el oxígeno nos bendice. Todo esto está ahí simplemente para darnos una enseñanza sin esperar absolutamente nada a cambio. Y por eso tenemos nosotros que, hermanos, imitar todo esto. Ahora Dios nos deja varios versículos. Por eso dice, cuando hagas un banquete en el verso 13, el primer versículo que leímos, cuando hagas un banquete, no busques a tus amigos, a los que te pueden devolver el favor. Busca a quienes, a los pobres, a los mancos, a los que tú sabes bien que no te van a pagar el favor. Porque si nosotros hacemos una fiesta, vamos a invitar al pastor, vamos a invitar a los líderes más sobresalientes, vamos a invitar al vecino, porque ese tiene camioneta del año o gana bien en su trabajo. Y dice la palabra del Señor que perdiste la recompensa. Pero a propósito, usted debe de hacer una fiesta, no para los hermanos de la iglesia, o quizás para los hermanos de la iglesia, para aquel que usted ve que no tiene que comer, que no tiene necesidad, que tiene necesidad, o para su vecino que está pasando por necesidad. Para ellos, dice la Biblia, cuando hagas una fiesta, hazla para ellos y tu recompensa Dios te la dará en el día de la resurrección. Gloria a Dios. Qué bueno es aprender esta palabra. Gloria a Dios. O sea que debemos de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Es lo más grande que podemos hacer. Siempre hacer el bien a las personas sin esperar nada a cambio. Lo que nos pide el Señor es totalmente contrario a lo que el mundo practica o lo que algunos de nosotros practicamos. ¿Por qué? Porque la gente da y la gente se enoja porque no le dieron ni las gracias. Si tú das de tus bienes y tú ayudas al pobre y ni las gracias te dio, qué bueno que no te dio las gracias. Porque al darte las gracias pues ya recibiste la recompensa y no la recibiste del Señor. Entonces debemos de aprender que Dios nos puso aquí no simplemente para llenar un espacio. Dios nos puso aquí en la tierra no para hacernos ricos solamente. Dios nos puso aquí en la tierra no simplemente para vivir y irnos a la tumba. Dios nos puso en la tierra para hacer de bendición para otros. Amén. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús dice la palabra del Señor que Dios nos creó para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que cuando yo empiezo a dar, a ayudar a la gente es exactamente estoy cumpliendo porque estoy aquí en la tierra. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos de caminar y decir quiero ser de bendición para alguien. Y sabe que no hay una persona dadivosa que se quede en la pobreza. Porque la Biblia dice a Jehová da al que ayuda al pobre. Y Dios le recompensará toda su ayuda al pobre. Entonces muchos de nosotros hermanos no entendemos y estamos simplemente a ver que nos da a ver quién nos bendice. Pero es más bien aventurado dar que recibir dice la Biblia. Entonces debemos de aprender este principio hermanos. Desde el momento que salga de aquí usted diga voy a ser de bendición para alguien. Voy a ayudar a alguien. Hermanos y cuando usted empieza a ayudar a alguien miren que no le den nada. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en una lavandería con mi esposa y llegamos ahí y de repente nos encontramos una cartera y cuando nos encontramos una cartera mi esposa la abrió y tenía muchos dólares. Tenía varios cientos de dólares y dijo me hallé una cartera y sabes que viene bien llena de dinero. Le dije que bueno gloria a Dios pero busca si hay alguna dirección alguna ID y ya pues se fue y empezó a buscar y de repente encontró la licencia de una señora y cuando la encontró le dije entonces ahí está la dirección vamos y le llevamos el dinero dijo bueno pues vamos y fuimos hermanos y cuando le tocamos la puerta nos quedamos afuera y le dijimos señora nos encontramos una cartera no sé si es suya y cuando la miró no la agarró arrebató de la mano y le dije cuente a ver si todo viene bien no hermanos se fue se metió contando y ni las gracias nos dio o sea no nos dio las gracias ni nada pero sabe que nos sentimos bien porque porque la recompensa no viene del hombre la recompensa pues viene del señor hermanos amén estando en México a mi se me perdió la cartera ahora que estábamos en México y alguien vino y me dijo no se te quedó aquí la cartera y ahí traeba mi mica mi seguro social mi licencia pero por eso es de que hermanos cuando tu ayudas al necesitado cuando usted estés pasando por alguna necesidad Dios se va a acordar que tu has sido misericordioso que tu has sido dadivoso que has ayudado hermanos y Dios no se va a quedar sin pagar hermanos y aunque no nos pagaran simplemente ya debemos de dar porque estamos agradecidos porque Dios nos ha dado más de lo que necesitamos dije que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos cuántas de las veces usted tiene que tirar comida porque se le echó a perder que era mucha más de lo que necesitamos cuántas de las veces tienes que hacer una yarda para sacar tantos tantos vestidos y zapatos más de lo que necesitamos entonces hermanos debemos de estar sumamente agradecidos con el Señor cuántos dan gloria a Dios este es el principio el estilo de vida que Dios quiere que vivamos escúcheme esta predica que le estoy dando no es para que usted salga y dé pero ya mañana se le olvidó todo o sea de que uno no cosecha el día que siembra uno tiene que sembrar sembrar y tarde o temprano llega la cosecha porque puede ser que ahorita me motive y está bien y usted salga y dé pero ya la próxima semana no da nada entonces hermanos usted detuvo la bendición debemos de hacer esto de dar sin esperar nada cambio un estilo de vida donde quiera que vayas da donde quiera que vayas bendice y si no puedes dar financieramente da de tus fuerzas ayuda a alguien bendice mire el otro día estábamos allá con mi esposa y veníamos íbamos de aquí de la iglesia y pa que me truena la llanta y de repente ay Dios mío y yo con saco y corbata y el carrillo quedó casi en el suelo ahí me tenía que tirar al piso me tenía y yo no sé cambiar una llanta andaba ahí buscando la herramienta y de repente llega una persona corriendo y me dice ¿quieres que te ayude? le dije no pues es que yo no, no, no yo te ayudo y era un talibán o sea uno piensa que esa gente es bien mala que esa gente es matón y que se matan y que se ponen bombas en la cabeza y en el pecho y matan gente o sea un mal concepto que uno tiene de estas personas y sin embargo dije yo este hombre él incluso verdad me dijo ¿de dónde era? y entonces le dije bueno es que yo no, no te preocupes mire se tiró al piso ahí su esposa lo estaba esperando ahí en la gasolinera se tardó y yo quería ayudarle no, no, no por favor no te preocupes yo te ayudo y luego me arregló la llanta me puso la llanta hermanos y le dije ¿cuánto te debo? nada dice deja que Dios me pague y se fue gloria a Dios hay gente que no sabemos si son cristianos o no pero saben hermanos hacer el trabajo para su prójimo y por eso nosotros debemos de aprender que esto debe de ser un estilo de vida ¿cuántas de las veces te has perdido la bendición de Dios porque has pasado donde está la necesidad y no ayudas a nadie y ahí es cuando tú empiezas a hacer espacio para que Dios te bendiga gloria a Dios mire la forma de hacer tesoros en el reino de los cielos está ahí en San Mateo 6 versículo 1 al 4 dice guardaos de hacer vuestras justicias ahí lo tienen sus notas guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa entonces dice no hagas no ayudes a la gente para ser visto de la gente para que digan que bondadoso es esta persona no, no dice la Biblia haz el bien dice de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos ahora dice cuando pues del limosna no hagas tocar trompeta o sea no sea como la gente que da algo y luego luego quiere que saquen la cámara y por la televisión así son los artistas así es el mundo hermanos dan algo y quieren llevar a toda la televisión para que vean todo lo que dieron hermano dice la Biblia que no hagas como los hipócritas sino que de sin esperar nada a cambio y vuestro Padre que ve lo secreto pues te va a recompensar en lo público o sea que hay cosas que de repente vamos a hacer y nadie te va a halagar nadie te va a aplaudir nadie te va a poner un cartelón hermano no te van a poner un monumento no te preocupes de eso tú sigue dando tú sigue bendiciendo además cuando tú bendices siempre hay una satisfacción y después de que tú das a alguien algo después tú sientes que no te faltaba lo que distes o sea porque hermanos hay un como en nuestro ADN Dios puso hermanos ese principio de ayudar de ayudar de dar de compartir y las personas más tacañas son las personas hermanos más infelices esos no son felices esos nada más andan a ver a quien estafan a quien agarran y se van y se van con las bolsas vacías le dejan todo hermanos a los yernos a las nueras o al próximo verdad entonces necesitamos dar cuando tú te mueras cuando yo me muera que es lo que nos vamos a llevar nada no se va a llevar nada por eso es bueno como dijo aquel rico cuando hermano estaba enfermo y trajeron todos los mejores médicos para que lo atendieran y los médicos no pudieron hacer nada y cuando él dijo nada se puede hacer con todo el dinero del mundo por favor me sepultan con las manos destapadas y le dijeron señor porque con las manos destapadas porque cuando la gente pase por mi ataúd por mi panteón que no me lleve nada que vean solamente los huesos solos así es dice la palabra del señor hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orino corrompen donde ladrones no minan ni hurtan hermanos no te pongas a hacer tesoros en la tierra si Dios te ha bendecido es para que bendigas a otros y cuando tú bendices a otros no hay límite para que Dios te siga bendiciendo amén gloria a Dios cuando ayudes a tu hermano hazlo de forma discreta dice ahí para que tu padre que ve en los secretos te bendiga en lo público o sea cuando dice la Biblia que tu mano izquierda no vea que no se dé cuenta lo que da tu mano derecha quiere decir que nadie se dé cuenta que ni tu amigo más cercano se dé cuenta de lo que tú hiciste es más me atrevo a decir que ni tu esposa se dé cuenta lo que hiciste solamente debe haber tres personas que se tienen que dar cuenta de lo que hiciste tú la persona que ayudaste es Dios solamente pero uno dice ayude a esta persona y las gracias me dio he ayudado tanto esta persona y mira y sigue siendo el mismo malagradecido este entonces por eso se decepciona la gente porque da esperando que le den las gracias no usted debe de dar sin esperar nada a cambio y no empiece usted a pensar se lo merece o no se lo merece será que lo van a usar para la marihuana para tomarse una cerveza para seguir en los vicios usted no le toca hacer esa clase de juicio usted ayude a las personas y las personas hermanos cuando usan el dinero que usted le dio esa es harina de otro costal usted dé sin esperar nada a cambio sin preguntar si lo necesitan o no lo necesitan usted debe de dar en el nombre del Señor Jesucristo ¿cuántos dan gloria a Dios? aleluya ojo cuidado con esto cuidado con decir no me dieron las gracias guárdate 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 de estar hablando eso en ocasiones muchos somos los que hemos caído en este error y a diario lo vemos en los medios de comunicación en la política entre los políticos entre los artistas todos dando para que los aplaudan para que suban la foto para que digan tengo 20 mil en el YouTube que me vieron lo que hice no dice la Biblia da sin esperar nada a cambio que nadie se dé cuenta aún peor cuando tú das esperando que alguien das con una ventaja voy a brindarle una cena a mi patrón para que me dé un ascenso eso es peor todavía voy a hacer esto para que me den una bendición nunca haga las cosas usted simplemente haga haga un estilo de vida una costumbre no lo haga para cobrar para hacerse más rico para poder sacar favores no usted debe de dar sin esperar nada a cambio acaso Jesucristo esperaba hermanos aleluya que la gente lo bendijera mire Jesucristo sanó al enfermo levantó paralíticos y esos mismos enfermos y paralíticos algunos de los que sanó después le estaban diciendo crucifícale crucifícale él sabía que no le iban a agradecer él sabía que tarde o temprano lo iban a traicionar iban a estar entre la flota de aquellos que querían que le crucificaran pero sin embargo él siempre bendijo él sanó él liberó él levantó él dio provisiones a todos amén el sol sale para buenos y malos el sol nace para todos dijo el artista verdad entonces debemos de darnos cuenta que Dios nos puso aquí en la tierra no para ocupar un espacio Dios lo puso aquí en la tierra para ayudar a los necesitados gloria a Cristo Jesús que ganamos con ayudar a otros sin interés te la pregunta que ganamos con ayudar a otros sin interés mucho se gana cuando ayudas a otros sin interés ahí en el capítulo uno de Ruth ahí se lo puse solamente la cita usted la puede buscar en su casa lee el capítulo uno y dice la palabra del señor que hermanos aquella mujer dice la palabra del señor que Dios sin esperar nada a cambio dice que se murió hermanos su esposo se murió el otro y entonces la suegra quedó hermanos sin viuda sin esposo sin hijos sin tierras y ella se quiso regresar a Jerusalén con las manos vacías aquella pobre señora hermanos su nuera la miró y dijo cómo se va a ir mi suegra si iba triste no llevaba sus dos hijos se le habían muerto su esposo no llevaba tierra no llevaba quizás hermanos un lonchecito y se regresó a su tierra y sin embargo dice la palabra del señor que cuando aquella mujer iba saliendo su nuera les dijo ella le dijo sabe que quédense aquí yo no tengo más hijos para darle murieron mis hijos cásense sean felices pero Ruth dijo no dice tu Dios será mi Dios donde tú mueras yo moriré de lo que tú comas yo voy a comer yo voy a ser tu amiga por toda la vida así que aquella viejita se fue hermanos aleluya pero Ruth dice la palabra el señor que no la quiso dejar y no Ruth no llevaba hermanos como le dijera esa tendencia de que le voy a sacar a la suegra pues la suegra no tenía nada la suegra no tenía ni tierra no tenía nada pero ella le dijo tu Dios será mi Dios y donde tú vivas yo viviré y donde tú mueras yo moriré así que Dios hermanos es testigo que no me separaré de ti y aquella mujer se fue tras ella y cuando Dios miró aquello Dios recompensó aquella nuera porque aquella nuera se casó cuando llegó al pueblo le dio gracia a Dios hermano ante vos y dice la Biblia que vos eres el hombre más rico de aquel de aquella ciudad hermano de aquel pueblo y cuando la miró aquella mujer le cayó bien aquella mujer le impresionó y dijo quien es esta moabita porque era hasta una mujer moabita dice la Biblia que le dijeron y entonces aquel hombre se enamoró de ella se casó con ella y le engendró sus hijos y ahí nació el padre de David y luego después nació David y de la descendencia de David nació el Mesías hermanos aleluya que bendición que de esa mujer hermano que ayudó a la suegra que ayudó sin ningún interés Dios hermano de esa generación nació el Mesías el Rey de Reyes y Señor de Señores se humanó y vino por esa descendencia porque Dios bendijo a esta mujer o sea que cuando nosotros ayudamos sin esperar nada a cambio siempre Dios va a bendecir al pueblo ya nos vamos hermanos o todavía no agarra la onda bueno entonces si ya paramos aquí ya podemos ir pero nos vamos a ir no no simplemente a sentarnos dice la Biblia pero son los no los oidores sino los hacedores de la palabra del Señor los que entrarán al reino de los cielos pero ser hacedores y no solamente oidores en Mateo capítulo 25 versículo 34 al 36 que ganamos ayudando sin interés mire habrá ahí o ya lo tiene ahí en sus notas dice entonces el rey les dirá a los de su derecha estamos hablando del día cuando nos vamos a presentar en el juicio del gran trono blanco o sea en el juicio de los galardones entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre y heredar dice el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo aquí están las recompensas venid benditos de mi padre heredar el reino preparado desde la fundación del mundo ahora porque ellos iban a heredar el reino porque acuérdense que el señor dijo voy a preparar lugar para vosotros él dijo mi reino no es de este mundo está el reino de los cielos dice venid benditos de mi padre al reino ahora quienes son los que entraron a ese reino dice en el verso 35 porque tuve hambre y me diste de comer estamos hablando de dar sin esperar nada a cambio tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mi entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos te vimos te vimos de beber o cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti y él respondió el rey les dirá y respondiendo el rey les dirá aquí está la gran sorpresa cuál es la gran sorpresa de cierto digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste esa es la gran sorpresa mire hermanos yo tengo más de 30 años sirviéndole al Señor aquí yo nunca he visto a Jesús pero yo los veo en ustedes y sabe que han sido más de 30 años sirviéndole a los hijos de Dios sirviéndole a ustedes preparándome para ustedes aconsejándolos hermanos sabe que yo le estoy sirviendo a Dios no le estoy sirviendo a ustedes porque dice por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños dice a mí me lo hiciste y es esa manera hermanos como nosotros podemos atesorar en el reino de los cielos tú tienes que darte cuenta que Dios no se te va a presentar hermanos aleluya en un resplandor como se le presentó a Pablo como le habló a Moisés Dios se te va a presentar por medio de un limosnero de un necesitado de una necesidad de un hambriento es Dios y un día le vas a decir Señor pero yo nunca te vi hambriento ni sediento ni en la cárcel ni desnudo pero es cierto te digo por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños a mí me lo hiciste yo estaba ahí yo solamente te estaba probando pero tú lo hiciste para mí no sé si está entendiendo este mensaje y luego dice entonces dirá también verso 14 a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles wow que sentencia tan terrible porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces les responderá diciendo de cierto os digo por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna que tremendo hermanos aleluya que tremendo será esto hermanos cuántas de las veces hasta le sacamos la vuelta a la gente necesitada no ni voy para allá porque ya sé que me va a pedir no mira se lo merece por flojo porque no hace nada yo se lo dije se lo advertí o sea para juzgar para juzgar somos tremendos hermanos pero tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que los ayudemos no importa y cuando tú des no te vas a quedar con hambre no te vas a quedar en la pobreza Dios hermano te va a bendecir porque desde el cielo Él no puede abrogar sus mandamientos la Biblia dice que ni una jota ni una tilde quedará sin cumplirse hermano todo lo que está escrito de mí no quedará sin recompensa gloria a Dios entonces hay algún necesitado en su vecindario ni siquiera lo ha notado porque si no busca le pasa como el que nunca necesita un carro nunca ve un carro de venta pero cuando anda buscando un carro por todos lados ve carros de venta o sea el que busca haya si tú sales de aquí voy a ayudar a alguien voy a ayudar a alguna persona menos privilegiada que yo yo hermanos usted puede decir yo estoy para que me ayuden no, 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 no sabe que porque usted está para que le ayuden porque usted no ayuda a nadie usted no está sembrando con nadie como quiere cosechar lo que nunca ha sembrado como quiere que la gente le ayude si usted es un taca si oye esa palabra hermanos pero no ayuda en nada hermanos y si quiere como el azadón que venga y que venga y por eso está todo amargado por eso nunca le rinde nada dice pastor yo he trabajado toda mi vida en este país no tengo nada pues es que nunca siembras nada hermanos aleluya porque lo único que genera bendiciones cuando tú siembras cuando tú ayudas cuando tú abres tu mano hermano y si abres tu mano el hambriento el Señor llenará tu mano de bendiciones aleluya cuéntale un aplauso al Rey todo acto escuche y si no y si no cálele todo acto es recompensado por Cristo todo acto amén y cuando alguien el día de ayer estaba pasando por la línea y Dios me habló estaba una persona ahí que me ayudó y cuando me ayudó pues yo saqué dinero para dijo no no señor dice dije estamos en México van a decir es hasta poquito a veces no no cuando le quise ayudar no me recibió nada cuando tú ayudes a alguien y no te dé nada es más que te quieran ayudar dile no 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 deja que ya Dios me va a recompensar no estés detrás de las recompensas humanas porque estas recompensas son así bien pequeñitas pero deja que tu padre que ve los secretos te recompense gloria a Dios deja que el Señor abra su mano de bendición porque si das y te recompensas dice la Biblia te recompensas ya no recibiste recompensa de mi amén mire lo que dice en Mateo 6 3 y 4 dice más cuando tú des limosna más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que tu derecha da para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público ok cuando dé el limosna no saque el billotate más grande y lo presuma usted acá como la viuda que dice que no tenía tenía lo mínimo dice la Biblia que dio una monedita pero el Señor dijo ella dio más que todos por qué porque ella dio de lo que necesitaba y los demás dieron de lo que le sobraba si tengo doy no, no, no hermanos da lo que tengas gloria a Dios y el Señor cuando miró aquella viuda mire nadie notó lo que dio alguien notó lo que dio dice la Biblia que Dios el Señor Jesucristo fue el que lo notó los discípulos no lo notaron el que estaba pidiendo la limosna no lo notó pero el Señor lo notó dijo esta mujer ves esta viuda pobre dice esta dio más que todos estos porque estos dieron de lo que le sobraba pero esta dio de lo último que tenía y dice de cierto digo que esta historia se contará sobre toda la tierra mientras haya vida gloria a Dios y sabe por qué porque Dios mira lo que damos y cuando lo damos con buen corazón el Señor no se queda sin bendecirnos en Mateo 10.42 y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos refiriéndose a sus seguidores a nosotros sus hijos cualquiera que dé a uno de estos mis pequeñitos un vaso de agua fría fíjese lo más insignificante solamente de ciertos digo que no perderá su recompensa si el Señor es lo más mínimo mire si usted viene y ayuda en algo acá y luego anda bravo porque los demás no llegaron cambie de táctica porque Dios no le va a bendecir que bueno que no ha llegado nadie me llevo la bendición amén voy a ayudar hermanos y mire nunca le va a hacer falta ni trabajo ni en su ni en su hielera nunca le va a hacer falta comida usted busque las oportunidades para ayudar para ayudar y para ayudar hermanos yo sé que hay trabajo que nos tienen que pagar en iglesia porque son trabajos ya que son de más tiempo más dedicación pero hermanos todo lo sencillo hermanos aleluya hay que ayudar mire si todos ayudamos vamos a suponer en este lugar estamos hablando de que vamos a renovar el edificio cada cinco años seis años se renuevan las fábricas se renueva todo entonces mire si solamente cooperamos hermanos muy poquitos va a ser pesada la carga pero si todo dice nombre yo voy a yo voy a cooperar ¿sabes por qué? porque esta es mi casa porque aquí es donde paso mi vida aquí es donde mis hijos se han alimentado aquí es donde mis hijos se van a casar aquí es donde mis hijos me van a enterrar hermanos en esta casa la iglesia es la segunda casa hermanos nosotros y tenemos que tener lo mejor para el Señor hermanos mire los dice en el libro de Ageos en el capítulo uno y dos dice la Biblia que Dios reprendió fuertemente a Israel porque dice la Biblia que cuando el sacerdote llamó llamó a la reconstrucción del templo dice la Biblia que la mayoría decía no, no es tiempo todavía no es tiempo más delantito y dice la palabra el Señor dijo mira bien lo que estás haciendo porque ustedes están reconstruyendo casas artesonadas tienen lo mejor de muebles lo mejor de piso lo mejor de casas y cuando se trata de la casa de Dios la tienen hecha un muladar hermano cuando se dé la oportunidad de la casa del Señor usted tiene que tirar la casa por la ventana porque si la casa de Dios está hermosa Dios lo va a bendecir también a usted hermano dar y se os dará y dice el Señor mira bien lo que estás haciendo por eso siembras y no recoges nada por eso ahorras y lo ahorras en saco roto por eso no te rinde nada por eso vives desesperado por eso no tienes lo necesario porque dejaste mi templo como un muladar yo para mí la casa de Dios debe de ser lo mejor primeramente la casa de Dios pero hay calmado no le voy a pedir nada quizás en otra ocasión pero cuando se trata de dar hay que dar estamos hablando da sin esperar nada a cambio ayuda a todos cuanto puedas da el que te pide en la calle no importa no preguntes tú simplemente da Jesús sabía que después de multiplicar los panes mucha gente lo iba a traicionar pero sin embargo él les multiplicó los panes los bendijo a todos así leo estos últimos este último versículo en Isaías 58 10 mire ahí lo tienen sus notas Isaías 58 10 solamente por dos cosas mire lo que viene si no he entendido nada de este mensaje entienda este versículo ok dile que está a su lado despierta ya está despierto mire en Isaías 58 10 y 12 si te dedicas a ayudar a los hambrientos o sea a los pobres y saciar la necesidad de los afligidos hasta ahí ahí hay una coma ahora prepárese entonces diga entonces entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche ahí está la bendición el Señor te guiará siempre te sacerá en la tierra dice te sacerá en la tierra rescatarás y fortalecerás tus huesos serás como jardín de bien bien regado como manantial cuyas aguas no se agoten tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas levantarás los cimientos de antaño serás llamado reparador de muros de ruinas restaurador de calles transitadas gloria a Dios solamente por dos palabras si dedicas a ayudar al hambriento y sacias al alma necesitada entonces viene toda la bendición y yo lo creo iglesia si usted no lo cree usted quédese con lo que tiene pero déjeme decirle que esta semana Dios te va a presentar una necesidad sabe por dos cosas te va a presentar una necesidad para saber si estás poniendo por obra la palabra de Dios y la segunda que más me interesa es porque Dios tiene planes de bendecirte dos cosas si das tu pan al hambriento si te preocupas por el alma afligida entonces nacerá tu luz entonces tus tus tu descendencia hermano será reparada entonces brillará la luz entonces es importante que nos demos cuenta de esto porque si no mire lo que dice en Proverbios 28 27 el que ayuda al pobre ahí lo tiene el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza el que le niega su ayuda será maldecido el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza tenemos que hacer un cambio de vida hermanos porque muchos siempre andan en bancarrota en pobreza y de arriba andan no tiene nada pero aquí lo dice el que ayuda al pobre no conocerá pobreza no lo digo yo lo dice la palabra del Señor la autoridad máxima del planeta tierra si tu ayudas al pobre no conocerá la pobreza no andarás mendigando el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza el que le niega será maldecido y Proverbios 11 25 dice el que es generoso prospera el que reanima será reanimado póngase de pie el que es generoso prospera el que anima será animado el que bendice será bendecido el que ayuda será ayudado el que levanta será levantado amén el que da aliento alcanzado Dios le da aliento también a él hermanos da sin esperar nada a cambio uh yo esperaba otro mensaje el domingo pero el pastor nos dio un estudio bíblico pero sabe que esto es lo que necesitamos si a mí me redar con la conciencia si me ayudó el Señor dijo si te ayudó a ti le va a ayudar a toda la iglesia que yo solamente quiero bendecirte a ti quiero bendecir a toda la iglesia amén porque no oramos a Dios para que Dios quite ese espíritu que nos estorba porque no empiezas una vida nueva en este día tú no conocías esto pero Dios te va a respaldar si tú si nosotros practicamos lo que dice la palabra del Señor habrá alguien que quiere empezar su vida y decir yo quiero empezar desde este día quiero empezar bien Señor que el Espíritu de Dios venga sobre mi vida y que me ayude a poner por obra la palabra de Dios es más si tú trajiste algún problema alguna necesidad porque no nos dejas orar por esa necesidad queremos ser bendecidos el que ora por el enfermo Dios lo bendice también así que yo quiero que Dios me bendiga y quiero bendecir a alguien alguien vino con alguna necesidad puede pasar el altar está abierto alguien dice bueno es primera vez que yo estoy en esta iglesia me gustó lo que escuché quiero empezar con Dios quiero que Dios me ayude quiero que que sea una persona generosa quiero que Dios me guíe en este camino venga a este lugar y vamos a hacer una oración por usted usted que está ahí en el altar también puede pasar ahí al altar puede doblar sus rodillas ahí alguien va a orar por usted y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Dios rompa haga pedazos ese espíritu de avaricia ese espíritu hermanos que no nos ha dejado ser bendecidos ese espíritu que está ahí cada vez que usted quiere bendecir a alguien a veces a veces la esposa quiere bendecir a alguien y el esposo le jala la mano y dice no no lo hagas tú das mucho ¿sabe por qué? usted le está deteniendo la bendición a su esposa usted le está deteniendo la bendición a su esposo cuando su esposa quiera hermanos enviarle una ayuda a su mamá a su suegra hermano no le detenga esa bendición porque Dios lo bendice a usted hermano hay que ayudar a nuestros familiares hay que ayudar a nuestros padres hay que ayudar a aquellos que están pasando por necesidad porque el que da al pobre a Jehová presta y el bien que él haga se le volverá a pagar gloria a Cristo Jesús gracias padre porque no levantamos nuestras manos y empezamos a orar y decirle Señor quiero que me liberes Señor yo quiero Señor ser bendecido quiero dar sin esperar nada a cambio y cuando das sin esperar nada a cambio nunca te amargas nunca te decepciona la gente te decepciona cuando siempre llevas en tu mente a ver que te dan a cambio te van a decepcionar pero cuando tú das sin esperar nada a cambio nunca te decepcionarás sino que serás bendecido grandemente en tus tinieblas nacerá tu luz gracias padre en esta hora Señor te honro y te alabo Señor te bendigo padre en este día tú vas a poner alguna necesidad en mi vida ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy porque no sabía pues antes mi vida un lamento era hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón ¿Y cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy Pues antes mi vida un lamento era Hoy es una nueva canción Que vengo a entonar con el corazón Yo solo puedo alzar mis manos Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo, oh Señor Gracias por tomar su valioso tiempo Para escuchar Palabra de Vida Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital Iglesia Ríos de Agua Viva Les desea ricas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!